Un estudio realizado por la empresa Eptisa Servicios Ingeniería SL para Fertibería consta que existe toxicidad e incluso efectos cancerígenos en los residuos que conforman las balsas de fosfoyesos en Huelva. En concreto los niveles medios de mercurio concentrado en los fosfoyesos superan cuatro veces los valores genéricos de referencia. De igual modo el arsénico supera un 10,8% los parámetros permitidos. Se trata, según la información que firma el periodista Santiago González de la SER, de un informe donde se responde en marzo de 2018 a las alegaciones formuladas por las distintas administraciones y en el que se asegura que la clausura proyectada conseguiría reducir los niveles de riesgo detectados para la salud humana hasta niveles aceptables, considerando incluso la posibilidad de visitar la zona de las balsas. Además se precisa que la peor situación se registra en la zona 5 de las balsas, aunque no por la cercanía de los fosfoyesos, sino por la presencia histórica de metales pesados en ese lugar. Así el riesgo sería inadmisible para residentes en las infraviviendas cercanas o trabajadores que deban permanecer en ese espacio con frecuencia. Gracias. 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 Gracias.